Escuela de Rock celebra 20 años de y confirman reencuentro con todo el elenco. Fue en 2003, cuando se estrenó la cinta Escuela de Rock protagonizada por el actor Jack Black quien le da vida a Duyfin, un guitarrista desempleado ser maestro de primaria para ganar dinero y así poder pagar su renta. Pero en lugar de enseñarles las materias básicas, les enseñó música y cómo tocar instrumentos para concursar en una batalla de bandas y así ganar un premio de dinero en efectivo. Fue en 2013, y para celebrar el décimo aniversario del lanzamiento de la película, que el elenco se reunió en Austin, Texas, donde presentaron varios temas de la banda sonora de Escuela de Rock, dejando a los fans con ganas de una secuela. Sin embargo, en mayo de 2021, el actor Kevin Alexander Clark, quien le dio vida al personaje de Frey Jones, baterista de la banda, perdió la vida. El actor de 31 años de edad, se encontraba dando un paseo en bicicleta cuando fue atropellado por un automóvil. Por lo que será el único miembro del elenco que no estará presente en este reencuentro. Por otro lado, este 2023, se celebran 20 años del estreno de Escuela de Rock y Jack Black confirmó un reencuentro con el elenco. «Todos esos niños, tenían 10 años cuando hicimos esa película y ahora tienen como 30», dijo el actor para Entertainment Tonight. «Nos reuniremos y celebraremos 20 años. Nos gusta improvisar. Tengo muchas ganas de ver a todos los adultos de Escuela de Rock», reveló el actor de la cinta de Super Mario Bros. Movie y agregó que es un hecho que compartirá varias fotos y videos del reencuentro a través de sus redes sociales.